Petro y Velázquez continúan desarmando a las fuerzas militares. Columna de Darío Aceveo Carmona. El régimen petrista afecta en materia grave la seguridad nacional a tomar medidas que desarticulan los cuerpos, organismos y formas de organización con las que las Fuerzas Armadas han evitado el triunfo de las guerrillas dependiendo de la institucionalidad. El artículo 217 de la Constitución dice en su primer y segundo inciso que, la nación tendrá para su defensa las fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Tengamos en cuenta que, la nación, somos todos los colombianos. Que somos testigos del debilitamiento sufrido por nuestras Fuerzas Armadas a manos de este régimen revolucionario y corrompido. No hay fuerza aérea estratégica, pues no se hizo efectiva. Habiendo reservas de recursos para hacerlo, la compra de naves, si no se permite el bombardeo de grupos guerrilleros y de narcotraficantes. Se dio de baja a casi un centenar de generales de las tres ramas. Como un castillo de naipes han caído en desgracia héroes y unidades. El ejército es humillado en varias regiones por habitantes y milicianos disfrazados que los rodean y evitan fraccionar. De forma simultánea, se les facilita la expansión territorial y fortalecimiento militar a todo tipo de organizaciones armadas y legales. También somos testigos de la violación de la Constitución en lo que corresponde al respeto de la autonomía de los poderes públicos. Las amenazas de convocar el pueblo a movilizarse. Para presionar al Congreso a que apruebe sus reformas y de paso convocar desde asambleas locales al estilo de los leninistas soviets una asamblea nacional constituyente, saltándose todas las formalidades de ley. La denuncia de un supuesto golpe de estado creando una atmósfera de inseguridad y de caos. Aunque es válido decir que los grupos guerrilleros que firmaron la paz con el estado colombiano son perdedores pues fracasaron en su propósito de derrotar a las fuerzas militares, al estado y no pudieron instaurar un nuevo orden revolucionario. Todos estos grupos insurgentes y contrainsurgentes se distinguieron por la violación sistemática de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El estado colombiano ha respondido por delitos cometidos por agentes y unidades a su servicio cuando han sido condenados en ley. Con mayor razón no hay lugar, razón para rendirles pleitesía u homenajes como si fueran o hubiesen sido unos héroes, suficiente con las amnistías y con la impunidad con las que les ha dado espacio para reinsertarse a la vía legal. En conclusión, primero, la nación está indepensa. Segundo, la finalidad principal de las fuerzas militares está hecha añitos. Tercero, peligra la soberanía y la independencia. Cuarto, el territorio está fragmentado. Quinto, se perdió el monopolio estatal de la fuerza y la autoridad. Y sexto, no hay quien haga respetar la Constitución. Este gobierno revolucionario corrupto está limpiando el camino para imponer su revolución. Por eso está destrozando a las fuerzas militares y en ese sentido es el responsable de la violación del artículo 217 de nuestra Constitución. Hagámonos sentir, seamos valientes, defendamos nuestra Constitución. Salgamos a las calles este 23 de noviembre. Coda 1. Esta es, en mi opinión, la más grave humillación del camornero presidente Tepet por las Fuerzas Armadas de Colombia. No hay justificación desde ningún ángulo. No es reconciliación pues la paz. Barco M-19 se firmó en 1990. Mezclar exguerrilleros con soldados y policías en un homenaje no tiene lógica. Los exguerrilleros son funcionarios civiles ajenos a las Fuerzas Armadas. A dos días de un aniversario más del acto terrorista más grave cometido por el M-19 con la justicia. Coda 2. Higno, escudo y bandera han sido ideados y creados por las naciones modernas. En ellos se representan gestas, ideas, principios e historias convertidas en iconos simbólicos cuya finalidad principal consiste en sintetizar a través de imágenes, fechas, colores, lugares y riquezas, aspectos que esencializan la identidad nacional. No son ni están hechos como objetos de cambio al vaivén del acontecer político, social o económico. Mucho menos para que gobernantes caprichosos y embregados en su hiperbólico ego se erigan en correctores, añadidores, revisores para plasmar sus majaderías en ellos.